Música Existen 215 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo que trabajan y no asisten a la escuela 14 millones son latinoamericanos 60.702 son panameños Estos niños y niñas son el futuro de nuestro país Es responsabilidad social de todos cambiar este futuro El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Coneb Con el apoyo del Reino de los Países Bajos ha desarrollado una Guía de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Panamá La Guía RSE-ETI ha sido implementada en 5 empresas de sectores sensitivos al trabajo infantil generándose buenas prácticas que conlleven a la Erradicación del Trabajo Infantil en Panamá Una de estas empresas es Mi nombre es Alejandro Flores la empresa central de la empresa central a superior del año Esta empresa inició labores el 15 de enero del 99 trajo una compra, una adquisición al estado de esta empresa Desde ese entonces a la fecha esta empresa ha crecido y ha crecido básicamente con el esfuerzo de su personal al que nosotros manejamos como la familia Cadaza y esa ha sido la política de la empresa desde sus inicios y lo que nos ha logrado llegar al éxito que estamos hoy en día en el manejo de la responsabilidad social empresarial a nivel de su personal y a nivel de la comunidad Nuestra empresa está ubicada en Alange, provincia de Chiriquí, República de Panamá Estamos a la frontera con nuestro país Costa Rica nuestro país vecino Una anécdota memorable de esta empresa le puedo comentar que al 15 de enero del 99 todo el mundo apostaba que esta empresa no iba a funcionar y no fue sino por el impulso y el empeño de todo su personal que estaba aquí se logró hacer la primera zafra de azúcar en esta empresa o sea que desde ese entonces hemos mantenido esa mística de cooperación y de trabajo en equipo que nos ha ayudado a lograr lo que tenemos hoy en día Bueno, nuestra empresa tiene como política apoyar a todas las escuelas que están dentro del distrito donde esta empresa funciona ayudamos a todos los comedores infantiles ayudamos en reparación de escuelas, mejoras de caminos también apoyamos muy fuertemente a la fundación de los niños con leucemia y cáncer cual es nuestro proyecto insignia del año donde es un proyecto donde todo el personal de la empresa se involucra y apoyan en esta causa logrando ser uno de los mayores contribuyentes de esta fundación y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.